Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid a cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí en todas las fotos me verá sonreír La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr Podría decirse que todo va bien Y entonces de repente te veo entre la gente Durante una mirada el universo se detiene Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada y seguimos caminando Seguimos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado muriendo por girarnos Barbadeando rápido para disimular que estamos llorando Después de ti prometí cuidarme y cerré con llave mi corazón Y aunque confieso que ya no río Tampoco siento ningún dolor Aprendí a conformarme y así está mejor Y entonces de repente te veo entre la gente Durante una mirada el universo se detiene Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende Y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada y seguimos caminando Seguimos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular Que a veces no puedo dormir Y mirando hacia el techo me quedo pensando Qué lentas que pasan las horas Qué rápido pasan los años Nunca nos prepararon para un viento tan fuerte Que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles Y aunque mi corazón ya tenga su camino No sé cómo impedir que sea tuyo este latido Pero no, no haremos nada Seguiremos caminando Seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular Que estamos llorando Que estamos llorando con la vida que a los dos nos recetaron He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me hago cuenta muy que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi creo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y de a los pedazos de este corazón Mi puerta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y que más perder Si te llevas del todo Mi fe No dejaría Y duelen más las cosas buenas Cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Yo seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría Lo dejaría todo porque te quedaras Creo en mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y de a los pedazos de este corazón Mi puerta me la dejaría Nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y de a los pedazos de este corazón Y de a los pedazos de este corazón Mi peta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y de a los pedazos de este corazón 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 Si soy del hemisferio sur o si llegué del norte Si caigo en picado No estoy saliendo a flote No sabes qué esperar de mí Ni pronunciar mi nombre Apareciste de la nada Como una ráfaga de luz Cuando sostuve tu mirada El ruido se apagó Ahora el tiempo es relativo No pasa por nosotros dos Tú y yo hemos sobrevivido A tanto ruido ¡Oh, oh, 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 oh We know No sé si fue el alcohol Lo que era el boroto Y vela como se menea Como aprieta y pone toda suavidad Sanga, 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 sangudete Sanga, 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 sacudete Sanga, sacudete Sanga, sacudete Sacudelo, 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 quiero verte su資 Menejalo, 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 menejalo hasta que no pueda amar. Paso para adelante. Paso para atrás. Bocato esa mala vibra. Echa eso para allá. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Menejalo, 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 menejalo hasta que no pueda amar. Con el W40 pa' echarle esa nalga pa' que lubrique como ves. Lo que quiero es que te suelten y un paso te invente con la cintura y con los pies. Canta como me guay y como tú me rosas. Tú lo menejalo, sé como una diosa. Daré un millón de ley pa' que te hagas famosa. Espina el booty pa' ti no voy a tener una losa. Estás bien duro y se te ve desde lejos. Tú lo meneas y me dejas de perreo. Esta noche tú y yo fumamos y bebemos. Y después en mi cama rico nos comemos. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Menejalo, 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 menejalo hasta que no pueda amar. Un paso para adelante. Un paso para atrás. Botando esa mala vibra. Echarse pa' allá. Vamos pa' la playa. Ponte el bikini y te raya. Me tienes prendido en falla. Si se trata de ti. Cupido no falla. Me tienes loco, you know. Mami bailando con ese flow. Ahora lo que vaya a hacer que me diga. Dilo bailando, baby, let's go. Con este sanga sangazo. Al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención. Cuando ella baila, baila. Sanga sangazo. Al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención. De quien venga baila, baila. Sangazo. Sangazo. Sangazo ya. Sangaza gueta. Sangazo. Sangazo. Sangazo la. Sangaza gueta. En un paso para adelante. En un paso para adelante. Y la En un paso para adelante. Que están en un paso para adelante. Quiero captar esta canción. Quiero tomar tus manos. And if you see what I see And we'll wake up and we'll do it again Baby, yeah, you keep eating ginger Drink all the drinks on the hookah Party with David Faruco Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte soar Menelo, 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 menelo Baby, yo, Aubrey Dímelo, Aubrey España, África y Tartu Rico Shadow Towers, White Star Abraham Mateo, David O. Mamá África A veces tú nunca te has ido A veces no vas a volver A veces recuerdo y olvido A veces no puedo entender Porque sin quererte he perdido Porque te solté Yo sé que me lo he merecido Sé que la culpa fue mía esta vez Que yo lo he querido Que no es el momento de hacerte volver Dime de una vez Ay, ven y dime de una vez ¿Por qué duele tanto? Tanto Cuídate Yo sé que no es momento para estar contigo Aléjate Que parezca que no nos hemos despedido Y bésame otra vez Pa' volver a besarme después Cuando quieras perderte conmigo Y yo quiero encontrarte También vuelve aquí Júrame Júrame De esta herida que abriste Y no supe cerrar Júrame Que ahora que ya volviste Te vas a quedar Bésame otra vez Pa' volver a besarme después Tengo miedo porque ya te has ido Aunque sé que tú vas a volver A ver y cuídate Vete ya Este adiós es para que aprendas a extrañarme Y que vuelvas ya Porque yo ya aprendí a no ser tan cobarde Y es que yo Sé que tú Sabes que aquí estaré Esperando a que regreses Pero prométeme Que no te irás dos veces Dime de una vez Ay venid Dime de una vez ¿Por qué duele tanto? Tanto Cuídate No sé que no es momento Para estar contigo Aléjate Que parezca que no nos hemos despedido Y bésame otra vez Pa' volver a besarme después Cuando quieras perderte conmigo Y yo quiera encontrarte También vuelve aquí Júrame Esta herida que abriste No supe cerrar Júrame Que ahora que ya volviste Te vas a quedar Bésame otra vez Pa' volver a besarme después Tengo miedo Porque ya te has ido Aunque sé que tú Vas a volver Cúrame Tengo miedo porque ya te has ido Aunque sé que tú vas a volver Como sabes yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú Y yo Hacemos lo que quieras pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard Die Mami somos Bonnie I'm cry Pero en esta vuelta con No Sé que mami damos rey pa'l party Pero ay no toquen mi na' Ey no no toquen mi na' Ey no no toquen mi na' Así que mami, tamo reí pa'l party, pero, ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Yo no soy lo que busca, yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca, yo tengo mala fama Así que mami, tamo reí pa'l party, pero, ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Así que mami, tamo reí pa'l party, pero, ey, no toquen mi night, ey, no toquen mi night Creces en mí tan deprisa, mi piel me moriza La música que haces en mí Mi cuerpo es nave nodriza En las noches sin luna Será tu sonrisa la luz a seguir No tengas miedo, estoy aquí Tejiendo alas para ti Falta poco para verte Y escribir esta historia de amor Lograrás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco para verte Y bordarme tu nombre en la voz Te contaré que es el suelo Una escala en el vuelo Tendrás que aprender a caer Te cantaré viejos cuentos De cielos abiertos De tantos dragones Que puedes vencer No tengas miedo, estoy aquí Tejiendo alas Tejiendo alas Para ti Falta poco para verte Y escribir esta historia de amor Lograrás Lograrás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco para verte Y bordarme tu nombre en la voz Tejiendo alas Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que es todo un caballero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones 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 Lo que posteas, pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nos hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram lo que posteas Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cabe de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Perrado a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Ven, dicen, yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te canto en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Lo dejamos en misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte, borra Baby, me gustaría Comerte al día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto, si el batú te afogaste Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, la clau, hey La clau, alejando La clau, alejando La clau, alejando Con el muerto, rau Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ay, no me nati Calle Callaway Burr It was entertainment Con la sensei Oh, yeah La, 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 la Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan, buena y mala, yin yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas Y me buscas de vestir cartiel De arriba a abajo pa' que luzca la posición que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex si solamente somos tú y yo? Tú y yo, 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 tú y yo Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces ¿qué es el sexo? Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Estaba todo lleno Decidiste que tu amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Que parece que todas las cagadas las entreno Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno Cuando tú llegaste a mi vida Yo te la encontraste perdida En este callejón sin salida A veces te olvidas Niña, yo no sé por qué te quitas Si sabes que me tienes de rodillas Tú solo quieres perderte y yo sé Que si voy corriendo tú me pillas Y yo sé Que tú quieres perderte otra vez Yo sé Me dijiste que el amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Disparaste, acertaste y te encontraste con el cielo Y estabas asimilando los balazos en el suelo Decidiste que tu amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Que parece que todas las cagadas las entreno Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno Te escondes detrás de la mesa Si me tumbo te subes encima Me vienes a ver por sorpresa Pero todo es mentira ¿Por qué no me entra ya en la cabeza? Que todas tus mentiras son mentira Que ya no me creo que no quieras Pero sé mi vida Niña yo no sé por qué te quitas Si sabes que me tienes de rodillas Tú solo quieres perderte y yo sé Que si voy corriendo tú me pillas Me dijiste que el amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Disparaste, acertaste y te encontraste con el cielo Y yo en el suelo Decidiste que tu amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Que parece que todas las cagadas las entreno Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno Tú sabes que te va a alcanzar Y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros veinte años más Ya se ha dormido la ciudad Y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio al tipo del espejo Unos siete días por su mano Casi ya no veo el puerto Solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos Y ninguno se cubrió la espalda Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Hoy nadie te va a perdonar Ni los tuyos Ni los haters Mueves el impacto Bienvenidos a la era digital El juego acaba de arrancar Ya lo saben Los de siempre Algo huele a rancio Te aseguro que nos va a explotar Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana ¡Gracias! 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 Hazlo como si ya no te jugaras nada Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Ya que vienes hasta aquí Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel Poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme 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 Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En la cama Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Yo voy a donde quiera Y según tú Llegamos siempre al mismo tiempo Otra vez Vi por la cartera No vio la luz Pensando en ti Tú no te enteras Lo que me digas me da igual Y enfádate que me da igual Somos amigos nada más Pero esta noche me da igual Úsame, tírame, quédame Y luego intenta olvidarme Intenta olvidarme Intenta olvidarme Úsame, tírame, quédame Y luego intenta olvidarme Oh, 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 oh Quisiera vivir dentro de tu cabeza para así poder entender Lo que ronda por ahí, si hay un sitio para mí Con lo bien que quedaba en tu miedo y mi gana yo quiero contarte Lo que me digas me da igual, yeah Y enfádate que me da igual, yeah Somos amigos nada más, yeah Pero esta noche me da igual, yeah Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme Intenta olvidarme Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme Oh, 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 oh Intenta olvidarme Oh, 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 oh Intenta olvidarme Tírame, 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 tírame Oh, 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 oh Vuelve a mentirme otra vez que yo te creo esta noche Tírame, 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 tírame Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme Intenta olvidarme Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme Intenta olvidarme Intenta olvidarme Un árbol viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma en los huesos Llene de aire el cuerpo Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí Luna plena llena de agua fría Ilumina la noche herida Como el pájaro muestro atenta a mis alas Miro desde arriba la que arriesga es la que gana Siempre busco fuera lo que nace dentro Que mis días felices no dependan del deseo ajeno Aprender a escuchar el silencio Regalar movimientos al viento Y yo sola ante este templo Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí La respuesta estaba dentro de mí La respuesta estaba dentro de mí Yo que me escondí del sol, hoy te espero en mi ventana Pánico tengo a volar, pero me diste unas alas Nunca supe bailar bien, sigo el son de tus pisadas Yo que ateo siempre fui, rezo por verte mañana y caminar Pisando los charcos que veamos y saltar Romper las cadenas que nos quieran atrapar Mirarte a los ojos y olvidarme hasta de hablar Dime la frase El confuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas Córtame el aire, ahora vivo de la brisa que te atraviesa el traje Y el viento que se mueve entre tus chacones Solo te pido que no me abandones Que yo ya no tengo el corazón pa' mal de amores Yo que siempre fui de rock, hoy te digo mil baladas No quise historias de amor y leí tu cuento de hadas Tan valiente quise ser y hoy me rindo a tu embocada Solitario siempre fui y hoy quiero verte en mi cama Y volar desde tu cintura hasta donde quieras llegar Sacar, sacar a tu fiera por un rato a pasear Mirarte a los ojos y olvidarme hasta de respirar De mala frase El confuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas Córtame el aire, ahora vivo de la brisa que te atraviesa el traje Tu traje Y ese traje que si pierdas por el suelo Es causa de mis desvelos Santo y credo para mí Y ese traje que hipnotiza ni provoca Los sentidos de tu idiota Que ahora vive para ti Dime, dime la frase, la frase Dime, dime la frase, la frase Dime la frase El confuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas Córtame el aire, ahora vivo de la brisa que te atraviesa el traje Y el viento que se mueve entre tus tacones Solo te pido que no me abandones Que yo ya no tengo el corazón a mal de amores Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta a ti Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Para más falta a ti Hola. ¡Hala! 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 ¡Hala, que sabe! ¡Hala! ¡Hala! ¿Ey, a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿quién dijo? Que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso Sola, solea, sola, solea Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea Tú ten cuidado con lo que digas Cuidado Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena A mí nada, niña, niña, no me dejo verla Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena A mí nada, no me dejo nada Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es porque dice, dice Que me quiere y luego me maldice, dice Que cosa que se contradice, dice Pero yo no veo que me pise, pise Así que empieza la jugada Tú a mí nunca me verás arrodillada Y lo que te falta de ética Me suena genética Me sale la gitana Me sale la gitana Me sale la gitana Me sale la gitana Ten cuidado con lo que diga Que a mí nada se me olvida ¿Cómo se hacen los polas buenas? A lo mejor no hagamos nada Mira, niño, no me den más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Mira, niño, no me den más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Mira, niño, no me den más guerra Mira, niño, te mira, niño Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste Lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura Aunque se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Ay, dime por qué ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Ay, muchos Dime por qué conmigo ¿Por qué, por qué? Si no tienes sentido No, no, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Dime qué me quieres si te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular Para qué esperar y dejarlo pasar Dime qué me quieres si te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular Para qué esperar y dejarlo pasar Solo dame cuatro pautas pa' poder saltar A tus espacios blancos por colorear Cuando me tienes a tu lado no existe no más Más que tú, más que yo Volvamos a empezar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar ¿Qué será mejor? Matarlo, darle voz Solo sé que quiero tu calor Es la una y somos dos Creo que encontré la solución Para esta tentación No me quieras ocultar Lo que no puedes negar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me cuentes todas las estrellas Que se pase el tiempo y no pase nada Que me de la vuelta y vuelvas a mirar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me cuentes todas las estrellas Que se pase el tiempo y no pase nada Lo que me de la vuelta y vuelvas a mirar Si quieres verme en llamas En llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Y te volveré a llamar Por ahí cuentan Que tienes ese corazón que se revienta Que alguna vez a ti la vida te hizo mierda Y la repartes por ahí sin darte cuenta Por ahí cuentan Por ahí cuentan Que te levantas cada día con la izquierda Y si no hay guerra en un minuto te la inventas Que habrá gente que te quiere y no te acuerdas Por ahí cuentan Y si le falta amor dale un poco Y si le falta corazón ve y dale un poco Dale cariño pa' que se entienda su luz Dale cariño pa' que se entienda su luz Y ya ven Ven para darte un abrazo Y un beso ¡Vento que esto! Y ya lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos ¿Quién quita? Que lo que falta es que se te sienta cerquita Y que te pongan en la herida una tirita Y que te abracen para ver si se te quita Ay, quita Si le hace falta el amor Que le den, que le den Si le hace falta calor Que le den, que le den Si no tiene corazón Que le den, que le den Dale cariño pa' que se encienda su luz Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Eh, prepararte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Y si le falta amor Y si le falta amor Dale un poco Y si le falta corazón Ve y dale un poco Dale cariño pa' que se encienda su luz Dale cariño pa' que se encienda su luz Si le hace falta el amor Que le den, que le den Si le hace falta calor Que le den, que le den Si no tiene corazón Dale cariño pa' que se encienda su luz Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Los huesos Hey, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Hey, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Se acabaron las promesas Esperar y no saber Cuando se abrirá la puerta Ni con qué historia vas a volver Si te di todo mi tiempo No daré ni un paso atrás Yo no soy reloj de arena Si doy la vuelta ya no caigo más Y aunque ahora estoy perdida Ya no queda nada Sigue tu camino ¿Por qué? Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras Ni algo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a quemar todo nuestro recuerdo Voy a borrar lo que te prometí Voy a llevarme los días que me quedan Puedes quedarte las noches que te di pa' ti Ya no me mata tu veneno Te quiero a mil kilómetros de mí Que tu maldad la vi y le puse freno Va a ser verdad lo que dicen por ahí Sigo estando convencida Ya no queda nada Sigue tu camino ¿Por qué? Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras Ni algo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Sé que eres mala hierba Solo aparece cuando te acuerdas Sé que eres mala hierba Cruzo los dedos pa' que no vuelvas Sé que eres mala hierba No me haga ruido encierro Ni algo que me da la puerta Sé que eres mala hierba Ese camino es pa' que tú no entiendas Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras Ni algo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a arrancarte de mi corazón Ya sabes que no me controlo Cuando tú estás cerca de mí Te quiero pero sola un poco Todo no va a ser para mí Para mí Todo no va a ser para ti Que ya hace tiempo que me he vuelto loco Con tus mil maneras de sentir Que ya lo sé que sigo todo roto Todo me sabe a ti Para qué mirarnos Si tu piel ya no roza la mía ¿Por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien Pero es tan extraño Quédate con él Si te da lo que yo no te he dado Tú tan chocolatito espeso Yo solo un cola cao para dormir Últimamente pierdo peso Vacías mis ganas de vivir Deja de arder Que tu cuerpo quema mi cordura Y quiero saber Que esto no es real Para qué mirarnos Para qué mirarnos Si tu piel ya no roza la mía ¿Por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien Pero es tan extraño Quédate con él Si te da lo que yo no te he dado Quédate, quédate, quédate con él Quédate con él Quédate con él Si te da lo que yo no te he dado Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos Y más elegantes Después de viajar por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas ¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente, teniéndote de frente Aquí se hace a mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte, el no poder tenerte Y aquí estoy desesperado, por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lunas llenas, hoy vacías Señoras y señores, estoy mi jurado ¿Qué hace un enamorado sin la poesía? ¿Y qué hace un ciego cuando de repente ve? Vuelve a mí, que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales, no fue culpa mía Fue porque te quería, solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte, todo cambiaría Y un ciego por amor vería ¿Cómo no te pude ver? Si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me hago el fuerte Soy ciego y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco y llego tarde Vestido de valiente cuando yo soy un cobarde Y el dulce de tus besos me hace falta Me queme y me jarde Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Te estuve a mi lado y ahora estoy solo Sondiendo por fuera y por dentro lloro Si muero de amor sé que en otra vida de ti vuelvo y me enamoro Vuelve a mí, que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales, no fue culpa mía Fue porque te quería, solo vuelve a mí Que todo va a estar mejor Te prometo que me arrepiento, amor de cada día Sin ver que te perdía, me alejé de ti Yo estaba ciego, amor Tan solo con volver a verte todo cambiaría Porque volvieras a quererme, mi vida daría Y un ciego por amor vería Será tu boca que me ha convertido a tu fe Tu risa floja, tu siesta después de llover Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Dejando el agua correr Tus pasadizos secretos, tu mundo al revés Tu previsión de tormenta, tu calma después Tu consiguiendo que paren las horas Tu voz como un rumor de caracola Valiente y libre a la vez Valiente y libre a la vez Solo me sale querer Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Hoy solo me sale querer Será por cómo me miras y cómo me ves Por tatuarte la herida y dejármela a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Valiente y libre a la vez Valiente y libre a la vez Solo me sale querer Tu laberinto en medio de las olas Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Hoy solo me sale querer Si era tu baile Que te embellece, te envilece y me deshace Que se ha cansado de fingir y a veces arde Y se hace grande Y es tan inútil y certero, tan distinto, tan real Con tanto arte Que solo había molinos, tus gigantes Será tu corazón tan elegante Será tu caminar sobre el alambre Tu laberinto en medio de las olas Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Valiente y libre a la vez Solo me sale querer 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 Tú cansado de los hilos Y estoy dispuesta a coserlos En un momento tranquilo Déjame que busque un hueco Y deje de mirar mi ombligo A ver si no me disperso Cuando me ves medio oído Cuando bajo por el nilo Y tú me recoges del cesto Pero no me despierto Ese momento es perfecto Se activa el sexto sentido Si ves que no te contesto Deje esto solo conmigo Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Yo hace tiempo vivo al filo Sobre un hice verde hielo En el mar de los olvidos Déjame que encienda un fuego Y puedas verlo escondido Bajo el hielo vive el miedo Y bajo el miedo el vacío Bajo el vacío el silencio Y bajo el silencio el río Pero no me despierto Pero no me despierto Este es mi sitio perfecto Mi escondite preferido Si ves que no me concentro Es que estoy allí metido Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Y despertarme contigo Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo lo que hago es prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene No quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más ya te da Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Yo nací solo Yo nací solo Yo nací solo